Mi nombre es Ernesto D'Alessio, estudié teatro, me he dedicado al teatro y soy licenciado en Derecho, profesión que el día de hoy ya ejerzo. Tengo una familia grande, pero quien cocina en casa soy yo. Mi gusto por la cocina nació por mi abuelo, el padre de mi mamá. Nosotros venimos de una familia que actualmente vive en Nápoles y nos inclinamos mucho por la comida italiana. Entonces, desde muy pequeño he sido muy expuesto a la cocina, sobre todo a la cocina italiana. Mi relación con la cocina y la comida es la familia. La cocina es el lugar de encuentro más íntimo, no solamente con la familia, sino con los amigos. Decidí ser parte de MasterChef Celebrity porque es un reto. Si bien todos los que estamos participando tenemos algunos más o menos experiencia en la cocina, es todo un reto convertirte en un chef y elaborar platillos, pues, sumamente complicados y complejos. Si me preparé para esta aventura, la respuesta es no, no me preparé. Entonces, estoy muy abierto, por supuesto, a los consejos de los chefs y a poner mi propio sazón. ¿Qué me gusta de la cocina? ¿Qué me gusta de la cocina? Que cuando estoy cocinando, para mí es, la cocina es terapéutica. Me gusta estar en la cocina porque es un lugar en donde, literal, me desconecto de muchas preocupaciones. Entonces, es un lugar en donde puedo sanar muchas cosas en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos. ¿Qué no me gusta de la cocina? El desorden que dejo. Si tengo algún plato estrella, sí, tengo varios. Hay un salmón, que no voy a decir la receta, pero que en algún momento lo voy a preparar. Y, por supuesto, ravioles o lasaña. Participar en Masterchef me sabe a aprendizaje, me sabe a pasión, me sabe a trabajo en equipo y me sabe a un entorno sumamente familiar. Si la música y la cocina tienen alguna similitud, por supuesto que sí. Tienen muchísima similitud. No hay como estar cocinando y tener buena música. Escuchando, creo que incluso si hay buena música, los platillos pueden tener un mucho mejor sazón. Si los miembros de mi familia fueron un platillo... De entrada, tengo una familia muy grande. Mi hijo, Jorge, creo que sería un buen cowboy. Es un joven muy fuerte. Mi hija, Sara María, yo pienso que ella sería una buena pasta. Mi hija, Ana Priscila, creo que sería un buen salmón con una rica ensalada. Mi hijo, Juan Mateo, es un joven muy alegre. Entonces, creo que Juan Mateo sería algo así como un consomé, quizás. Y mi esposa, por supuesto, que sería el delicioso postre.